Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida al mes de septiembre, el mes patrio, donde celebramos la dignidad nacional y las maravillas naturales que posee la tierra de lagos y volcanes. Nicaragua, un país lleno de color, biodiversidad y tradiciones. Nuestra tierra, nuestra casa común, cuidemos de ella. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.